La personalidad de alguien resiliente lo voy a poner con un ejemplo, es cuando nos enfrentamos a un momento delicado de nuestra vida que tendemos, la persona que no es resiliente tiende a decir ¿por qué me está pasando esto a mí? y el resiliente dice ¿qué es lo que voy a yo hacer con esto? ¿qué es lo que voy a hacer con esta situación? ¿cómo voy a reaccionar? por supuesto que no vamos a evitar la emoción que tengamos de frustración, de desilusión, de fracaso que en realidad es aprendizaje esa sensación, esa emoción la vamos a tener pero tenemos que también saber dejarla ir porque el problema es cuando no la dejamos ir, entonces es muy importante porque la diferencia de la persona resiliente es que no va a ir por el camino de la queja sino que va a ir por el camino de qué solución puede tomar dentro de su conciencia en ese momento para poder salir airoso o no de ese inconveniente pero luego le va a repercutir en un resultado positivo que va a ser un aprendizaje y esto es muy importante sobre todo que se reflejen en nosotros los niños, cómo afrontamos porque de qué forma esas actitudes, por eso es muy importante, ya tenemos la persona que no sabe que es resiliente que se queja y la persona resiliente y que sabe que puede dar más de sí o mejorar a través de qué va a hacer con ese problema, generar un plan y paso a paso ir avanzando y si no obtenemos el resultado que queremos no hay inconveniente porque vamos a abstraer digamos a sustraer lo que es el resultado de eso, que va a ser el aprendizaje que va a ser el resultado de lo que es el humano ¡Gracias!